Terminamos de limpiar unos pichones, salpimentamos, untamos con aceite, salpimentamos un poco más, horneamos 15 minutos a 180 grados, fundimos mantequilla y añadimos orejones y ciruelas, trinchamos los pichones y sacamos las carcasas, mojamos con vino tinto la bandeja donde hemos asado los pichones, añadimos el resultado a la cazuela donde está rehogándose la fruta, incorporamos caldo, las carcasas y reducimos, si queda más crudo el pichón lo cocinamos ligeramente en una sartén, volvemos a poner a reducir la salsa sin las carcasas y ligamos con mantequilla, servimos el pichón, salseamos y acompañamos con un puré de patata.